¿A dónde se va el chicharito? ¡A chifrarle a las chivas! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¡El chicharito! ¡La sacaron del rebaño! Dicen que estaba en el barrio 100% mexicano Las chavales dan el... ¡Aaah! ¡Eso orgullo de Vergara! ¡Chiva de Guadalacara! ¡Les pidieron la balón a todos los de Barcelona! ¡No Manchester! ¿Qué es del Manchester? ¡No me digas chicharito! ¡Ahora dime Don Garbanzo! ¡El chicharito! 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 Esticharito Y el dorito, el dorito, el dorito